ya lo vi y te mato ah ya lo vi ah ya lo vi y que hacemos chicos, estoy aburridisima en serio, como estrabas agarrándonos la mano claro app a ver si hacemos algo...me estoy aburriendo pero sueltame, sueltame la mano me duele la... aaaaaa chicos, ¡chicos! la niñera me quiere matar, ¡ha sacado un hacho! ¿En serio? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Pero si no le pasa nada a la niñera ¡Ustedes! ¡Me ha cortado antes! ¡No, no! ¡Pare, pare, pare! ¡Para, para! ¡Azenix, vení acá! Vení acá ¡Vos no! ¡Estoy muy asustado! ¡Que la niñera me ha partido en dos! ¿Vos viste a la niñera cuando sacó el hacha? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué se enojó? Porque me estaba comiendo el pescado que quedaba en el plato ¡Su plato! No, no hay nada que enoje más a la niñera que le comas la comida ¡Ah, entonces por eso me ha sacado el hacha! ¡Vámonos, vámonos de acá! No gritéis que la niñera me ha cortado en dos y no hace nada de gracia ¡Joder, bromas! Está mirándonos, pero vayamos despacito, ¿sí? Y saldemos por las escaleras Nos dice que vayamos a nuestra habitación, así que vamos ahí si no... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Hay trampas! ¡Hay trampas! Cuidado, Timba, cuidado, Timba ¡Las escaleras son lava! ¡Las escaleras son lava! ¡Ahí está! ¡No podíamos, no podíamos! ¡Ah! ¿Están bien? ¡La niñera me está partiendo en dos! ¡Ya te he visto, Víctor! ¡Corre, ven! ¡Maldita niñera! ¡Corre, corre, corre! ¿A dónde? ¿A la habitación? ¿A cuál habitación? ¿A la de cuál de cada uno de nosotros? ¿A esta? ¿Esta de quién es la habitación? ¿Quién tiene que ir contillado? No, es... No, mentira, está ahí el ordenador y esta habitación full gaser, mira ¡Oh, es verdad! ¿Pero cuándo fue la última vez que ordenaron? ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Cuidado con él! ¡Pero dónde vas! ¡Como las mochas! ¡Abajo! ¡Escapó allá! ¡Escapó allá! ¡Se va a dar la niñera, si nos ve a escapar! ¡Pero no nos ve, estaba abajo! ¡Nos falta uno! ¡Mira lo que dice tu colega! ¿Dónde está Xenix? ¡Vente a Xenix! ¡Ah! 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 ¡Ahí está, ahí está! Bueno, eh... ¡Vámonos! ¡Cuidado con el arbusto que pincha! ¡Oye, oye, Lina! ¡Lina! ¡Mira, ven, ven, ven aquí! ¿Esta de la niñera? Sí, y está con su hacha. Ok. ¿Cómo hacemos? ¡Dame pescadito, por favor! ¡No! 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 ¡No va a matar! ¡Vamos a morir todos! ¿Ese no es el hacha que guardaba InVíctor en su habitación? Eh... ¿Segura? ¡Es verdad! ¡No! ¡No ha robado el hacha legendaria! ¡No! ¡No ha robado el hacha! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Timba! ¡Estás metido para adentro! ¿Sabes qué pasa, Lina? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ese hacha es un hacha de los dioses! ¡Si nos da con eso, nos va a matar! ¡Ya lo vi, te mató! ¡Hacha lo vi! ¡Hacha lo vi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hacha! ¡Hacha, vaya, hombre, que no cabemos! ¡Hacha mañana! ¡Hacha mañana! ¡Hacha mañana! ¡Muchachichos! ¿Cómo echáis? Chicos, igual es que estamos en el parque de juegos. No creo que haya ningún peligro en nuestro parque de juegos. ¿O sí? ¡Claro! ¡No, hombre! ¡Ahora que sí puedo recuperar mi infancia de mi infancia! ¡Ah! ¡Me he roto! ¡A Zenith me cayó encima! ¡Hala! ¡Qué bonitos pies, por cierto! ¡Pesa mucho! ¡Ay, gracias! ¡Vaya vos! ¡Aaah! ¡Y! ¡Viene caminando! ¡Hala! ¡Qué bien te has tirado! No recordaba que nuestro patio fuera tan grande. Sí, yo tampoco. Es muy grande. Yo creo que la niñera tiene algo que ver, ¿eh? ¡Lo ha hecho gigantesco! ¡Nos ha hecho diminutos! ¡Somos garrapatas! ¡Puede ser! ¡Es verdad! ¿Y si nos achicamos? Estamos muy pequeños. Es más de lo normal, yo creo. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ahora somos bebés! ¡Claro! Bueno, eso puede ser. Eso puede ser. No me gusta. No me gusta lo de ser bebé, ¿eh? Por eso tengo esta voz. No, ¿sabía? ¡Ah! ¡Por eso tenemos una niñera! ¡Tiene sentido! ¡Qué está pasando! No sé qué pasa. ¡Pero deja todo el así, imbéciles! ¡Jajaja! ¡Estrasao! ¡Quieres bebé! ¡No! Dale, no hay nivel en el que a Xenix no muera. Dale, a Xenix que no nos vamos más. Es que me distrae mucho la arena. Piensen hacerle un... A Xenix tiene la misma voz que cuando... ¡No es la caja de arena! ¡No es la caja! ¡Pero porque ya... ¡No! ¡No! ¡No, Timba! ¡He muerto! En vos confiaba. Estaba llevándolo bien. ¡Ah, no! ¡Otra vez! Venga, nos vamos sin él, chicos. Sí, vámonos. ¡Qué agradable sujeto! ¡Dale! ¡Y la última! ¡Vamos! ¡Qué gris! ¡Soy un hacha! ¡Como la de la niñera! ¡No! 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 ¡Jprintlí, nosotros, si somos chiquititos! ¡La teoría no era, no era falsa! ¿Ralos? ¡Somos diminutos! S23. ¡Somos garrapazos, siempre! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Y ahora cómo no vamos de esta cocina que es enorme? ¡Mira lo que es el tomate! ¡Qué es esto de aquí! Los filetes. Eso son. Ahm... ¡Chapiñones! ¡Eso es champiñones! ¡Campiñone son setas! ¿Sabéis qué pasa? Que si te comes una seta de esas te transformas en gigante como el Mario. Ahll! Si por dos, miadro ¡No! Nos hemos quedado sin amigos A Zenix nos quedamos solos ¡Si! ¡No! Vamos, vamos Cuidado con los cacharros Cuidado con el agua, ustedes que son un poco alérgicos y yo también Tienes que daba los platos A Zenix No es ni de broma, yo no pienso tocar el agua Que gasto Que te comemos con cubiertos sucios Pues será tu culpa Y ahora nos quieren hacer a la parrilla Nos quieren cocinar El microondas no Es un frigorífico inútil Por el hielo Por el hielo Que frío Me coge los pies El hielo me llega Me duelen los piecitos Como coger a los pies Era azul no era yellow Vamonos Que tonto es No toquen el bote No toquen el bote Eso eso El ketchup matelo Vamos chicos cuidado con los cuchillos Cuidado que pinchan Estos cortan Si estos cortan Ten cuidado Me han hecho filetitos No se quedo super atras Y por que que hago de aquí No puedo Soy pobre Pues nada Vamos sin el chicos Por donde es Lina No se creo que hay que ir por la ventila Yo me voy yendo Vamos Lina Hay que salir por el cuadro Por el cuadro Por el cuadro Por el cuadro Hay que saltar Hay que saltar Eh directo hacia adentro Vamos Falta Falta Víctor Si, voy, voy, es que saltao, saltao Esperadme, esperadme, papi No, la luz Esperadme, la luz Estamos en el centro, chicos Nadie me espera Tengo miedo ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? Ahora, el tobogán ¡Tobogán! Saltamos de casa, nos vamos Claro, yo no me hago daño si salto ¡No! ¿Qué se hizo daño? Hay que ir por las luces, por aquí No Esto es peligroso, chicos Es de alta tensión, es un cable de alta tensión Cuidado Todo empezó a ser peligroso con la niñera ¡Qué asqueroso! Yo, a partir de esto, creo que le voy a poner una denuncia a nuestros padres No nos pueden dejar con esa niñera Eso es verdad, eso es verdad Es que ya somos inmediatamente grandes, el padre es niñera ¿Sí? ¿Por qué tenemos niñera? No sé Yo tengo 200 años, no necesito niñera ¿Dos? ¿Qué? Tú necesitas abulera O viajera ¡Ay, se murió Timba! ¡No! ¡Me he muerto para siempre! ¡Chicos! ¡Para siempre ya, por pesado! ¡Ah, sí! ¡Que no! ¡Que estoy aquí otra vez! ¡Madre mía! ¿Tienes Timba para rato todavía? ¡No! ¡Timba para rato no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, Timba! ¡Vamos! ¡Timba! ¡Dale, dale, dale! ¡Llegó! ¡Saltó! 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 ¡Cada vez que me caigo tengo que empezar otra vez! ¡Ay! ¡Esta la niñera ahí! ¡Está! ¡Qué no! ¡Cuidado! ¡Prefiero quedarme durmiendo! ¡Oh, lé! ¡Oh! ¡No! ¡Antπως! ¡Ahí está! ¡Fude! ¡Fude! ¿Dónde estás, Victor? Eh... Es que no me daba al check point ¡Menudo sur, hermano! Nos vamos sin ellos, ¿verdad, Lina? ¡Espera, que me gasto los Robux! ¡Espera! ¡Somos garrafosas! ¡No! ¡Lina! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ale estoy, chaval! ¡Vengan! ¡Por aquí! ¡No! ¡Saltamos! ¡Vamos, Lina! ¡Sí, he llegado! ¡Valió la pena! Pero, ¿por qué voy tan rápido? ¡Sí, estamos con... ¡No! ¡No, Víctor! ¡No! ¡Me caí para siempre! ¡No! ¡No puedo subir, chicos! Esto de la velocidad hace que no pueda subir ¡No! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, sí, Lina, Lina, Lina! Tienes que chocarte contra la pared Mira, lame la pared ¡Wow! ¡Wow! Creo que ya a esta altura la niñera no nos persigue así ¡Sí, es verdad! ¡Ya la veo ya, eh! Hace que no la veo por lo menos 5 minutos ¡A ver, desde que nos metimos! ¡Ay, mira, aquí está! ¡Hola! ¡Hola, Lina! ¡Vámonos! Oye, ya hemos perdido... ¡Ay, no! ¡Caíste! ¡Víctor, esperadme! ¡Ahí voy, ahí voy! Vale, vale, te espero Pero a esos no se que no les espero, ¿eh? ¡Eh, sí, esperadnos! ¡Ah, están acá, están acá! ¡Ah, ya estáis aquí! Ya estamos aquí, chaval ¿Tú qué te piensas? No, no, a ver lo que tal se hace esto, campeón Pues si es mejor hacerme esto Yo todas las mañanas me hago uno de estos Suban, suban, suban Ya con esto nos escapamos del vecindario Ya no nos escapamos de la niñera Chicos, ya está Tenemos que llegar a la cima de esto Y si llegamos nos liberamos de la niñera ¿Tú crees? No, la verdad es que no, pero no importa Acá estoy, chicos ¡Vamos a saltar, gatito! No, no se puede, creo, ¿eh? ¡Yo vengo, chavales! ¡Os salvaré! ¡Sí, sí puede! ¡Sí, sí puede! ¡Ahí está! ¡Aquí, aquí! ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lina! ¡Ah, un piano! Si llegan acá ya estamos Les dije que tenía miedo a las alturas Así que no iba a venir hasta acá Yo tengo mucho miedo al Roloxia A mí me da miedo esta la falle Que no puedo ¡Eh, eh! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Vamos! ¡¿Cómo lo has hecho?! ¡Ostras! ¡Qué bueno, Lina! ¡Vamos! ¡A la habitación aquí arriba para nosotros! ¡Con piano! ¡Sí, no necesitamos volver a la casa de nuestros padres! Bueno, chicos Timba no llegó, pero... ¡Pero, espérame! ¡Se está quemando! ¡Se está quemando el piano! ¡Se está quemando el piano! ¡Se está quemando el piano! ¡Cuidado el pirámide! ¡Cuidado! 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 Juntos que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia En la familia ¡Vamos! ¡Papá, Bardo! ¡Papá, Barda! ¡Papá, Bardo!! Gracias.